¿Es posible que se declare la prescripción adquisitiva de dominio a favor del Estado? En la casación 15653-2021 de Lima te lo contamos. La Superintendencia de Bienes Nacionales demandó prescripción adquisitiva de dominio contra la Fundación Ignacia Rodulfo Viuda de Canevaro, a fin que se le declare propietario de un predio de 48,476.94 m2, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores. La demandante fundamentó señalando que el Estado posee ese predio a través de sus órganos operativos, posesión que realiza de forma inmediata y señaló, por ejemplo, que uno de esos órganos operativos era el Ministerio de Vivienda, a través de su área del ambiente. En segundo lugar, se señala que el Estado accede a dicha posesión tras la acreditación de tal predio como un terreno eriazo. Y es por eso que ahora lo viene administrando a través de sus órganos estatales. También sostiene que se posee hace más de 40 años y que en dicha zona funciona el Parque Zonal Número 23, donde encontramos el primer parque urbano de eucaliptos y que constituye también el primer pulmón de la ciudad de Lima, además de otras edificaciones, como por ejemplo, el Complejo Biotecnológico de San Juan de Miraflores. Asimismo, agrega que dicha posesión es con animus domini, ya que esto se acredita a nivel municipal, por ejemplo, las edificaciones ahí realizadas y el pago de los servicios. Por otro lado, respecto a la posesión pública, la demandante fundamenta que existe la Resolución Suprema 264-73 y la Resolución 329-2000 de la SBN. La Fundación Canevaro contesta la demanda, sosteniendo que es falsa la existencia de posesión inmediata, ya que en realidad no es el Estado el que se encuentra poseyendo, es lo que señala la demandada, sino quien posee aquí es el Ministerio de Vivienda. Ahora, también sostiene que existe una constancia de la Municipalidad de San Juan de Miraflores y que en dicha constancia se ha expresado que el Ministerio de Vivienda es el que viene poseyendo por más de 33 años. Por otro lado, respecto a la Resolución 329-2000 de la SBN, señala que ésta se fundamentó en leyes inconstitucionales y esto porque la demandada, la Fundación Canevaro, había interpuesto una acción de amparo, la cual se declaró fundada y por tanto el Tribunal Constitucional declaró sin efecto dicha resolución, la 329-2000. Y aquí es que se reconoció a la Fundación como titular. Y finalmente, también sostiene en la contestación que también se ha interpuesto una demanda de desalojo y es por eso que aquí no existe una posesión pacífica. En primera instancia, se declaró fundada la demanda y se ordenó la cancelación del dominio y la inscripción de la titularidad a favor del demandante. El juzgado aquí sostiene que se acredita la posesión pública en razón de las testimoniales y el pago de servicios que ha efectuado la superintendencia. Asimismo, aquí se evalúa la pacificidad y en primer lugar se señala que existe un proceso de desalojo que se declaró infundado en razón de la existencia de un título, el cual es la Resolución Suprema 264 del 73. Ahora, también aquí se dio cuenta que el TC declaró fundado el amparo, como ya lo habían mencionado también anteriormente. Y entonces, aquí en esta acción de amparo es que se dejó sin efecto la resolución 329.2000 de la SBN. Entonces, como se dejó sin efecto dicha resolución, ahora solo se tendría la Resolución Suprema 264 del 73. Sin embargo, aquí el juzgado anota que esa Resolución Suprema se fundamenta en la resolución que se dejó sin efecto. Y por tanto, aquí señala que no se va a considerar como título de propiedad esta Resolución Suprema. Aquí tendríamos que el Estado no tendría un título de propiedad. Sin embargo, hace la precisión que sí va a acreditar el inicio de la posesión. Entonces, posteriormente también señala que han existido procesos judiciales, sin embargo, estos iniciaron luego de cumplido ya el plazo posesor. Entonces, si tenemos que el inicio de la posesión se dio en 1973, que es la fecha en que se expidió dicha Resolución Suprema, entonces los 10 años requeridos se han cumplido en 1983. Y siendo que los procesos judiciales se iniciaron en el año 2000, entonces claramente sí se acredita que los procesos judiciales se iniciaron luego de cumplido el plazo posesor. Por tanto, aquí el juzgado concluye que se han cumplido todos los requisitos. Entonces, una vez apelada dicha sentencia, en segunda instancia, la sala revocó la sentencia apelada y reformándola, declaró infundada la demanda. Aquí hace un recuento sobre los títulos que ha invocado la demandante. En primer lugar, tenemos la Resolución Suprema 264 del 73, la cual resolvió afectar en uso a favor del Ministerio de Vivienda los terrenos heriazos que constituyen el área que se reclama. Y entonces, por otro lado, respecto a la Resolución 329 del 2000, aquí sí se observa que el Tribunal Constitucional la dejó sin efecto. Y entonces, en virtud de ello, es que se inscribió la titularidad a favor de la Fundación. Entonces, aquí, lo que señala la sala es que el único título con el que se cuenta es la Resolución Suprema 264 del 73. Sin embargo, como ya habíamos anotado, esta dispone la afectación en uso, pero a favor del Ministerio de Vivienda. Entonces, señala que, si bien el que ha poseído es el Ministerio de Vivienda, no debe entenderse que es el Estado el que ha poseído. Por tanto, aquí se concluye que se ha desvirtuado el ejercicio de la posesión como propietario y, por tanto, no se han cumplido con todos los requisitos. La demandante interpuso recurso de casación alegando infracciones normativas procesales y materiales. Y es por ello que la sala suprema se pronuncia y realiza, en primer lugar, un control de motivación. Aquí, la sala suprema sostiene que el hecho sustentado como premisa fáctica, es decir, el no ejercicio de la posesión como propietario, aquí podemos observar que no existe justificación externa. Entonces, lo único que tenemos aquí es que solo existe una justificación aparente. Es decir, la sala suprema aquí sostiene que la instancia superior soslaya el hecho alegado por la demandante de que la afectación en uso se dio por la titularidad del Estado y es por ello que se ha omitido analizar los institutos de la posesión mediata y la posesión inmediata. Por lo tanto, aquí la sala suprema concluye que la sentencia de vista incurre en defectos de motivación y por consiguiente esa sentencia de vista es nula, careciendo, obviamente, de objeto emitir algún pronunciamiento sobre las infracciones normativas materiales. En razón de ello es que la Corte Suprema declara fundado el recurso de casación y nula la sentencia de vista. de la Corte Suprema de la Corte Suprema